El Tesla de Giovanni Ayala, el Tesla de Giovanni Ayala Esto si me han dado perdón Le han dado dolor de cabeza al Tesla Creo que todo nadie asegura un carro de esta aquí en Colombia Mis hijos Sebastián Ayala, Miguelito Ayala ¿Son hijos de la misma mamá? No, 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 son dos despechos diferentes Nací en una cuna muy humilde, muy pobre Con esta nueva propuesta, el primer tonto Me agarro a traques con quien sea Pero estoy con el artista que volvió a pegar la música popular en Colombia Giovanni Ayala, bienvenido a lo más top ¿En qué año pasó esto de Rodillas te pido? De Rodillas te pido, hace 20 años ya No había redes sociales, la parte digital no estaba tan fuerte No había dinero, todo fue a pulso Una época sin herramientas digitales, sin herramientas económicas Solamente la bendición y el talento La pasión por mostrar estas ganas de decirle a Colombia y al mundo Que un llanero canta música popular Y que quería hacer sentir, y aquí estoy con mi legado Bueno, gracias por una de las primicias Estamos de lanzamiento y no está solo Está con la dinastía Ayala, con sus dos hijos Es Sebastián Ayala, mi hijo Miguelito Ayala, mi hijo Y bueno, junto a este maestro, como ellos lo dicen Le entregamos una canción Hoy a las 6 de la tarde Estaremos en todas las plataformas digitales Tiendas digitales Spotify, Dice, Claro, YouTube El primer tonto Una canción que le hicimos con todo el amor, con todo el cariño Un cover de Maestro Giovanni Sebastián para todos ustedes ¿Podemos cantar una partecita de lo que se viene Y que va a ser un éxito total? Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis fantasías Esto está nuevecito Es Giovanni Ayala Su nuevo lanzamiento No está solo Está con sus hijos Uno de ellos participó en Yo Me Llamo hace poquito Que impresionó a toda Colombia Sí, sobre todo Amparito Grisales Digo que cantaba mejor que yo Y yo le agradezco muchísimo Amparito Que diga que el alumno supera al maestro Pero bueno ¿Cuánto tiempo vienen trabajando en esta canción los tres? Hace mucho tiempo Queríamos un proyecto de tres Queríamos que Miguelito Ayala Que es el más cachorro Madurara más su voz Su interpretación Y yo creo que está en el momento Entonces Sebastián Ayala Miguelito Ayala Giovanni Ayala Hicimos un producto hoy por hoy Para que la música popular Enriquezca Con esta dinastía norteña Una nueva faceta de los Ayalas Por ahí Me enteré de que van a Hacer alguna historia de Giovanni Ayala En una plataforma De series y películas Nací en una cuna muy humilde Muy pobre Pero con una madre Que fue padre y madre Y que hizo una tarea Espectacular Nos sacó cinco hijos adelante Fluye muy bien Una bonita Película que viene En Netflix No fue fácil Se llama la película Ok Dos primicias El lanzamiento de la canción Con la dinastía Ayala Dos La película que viene para Netflix ¿Cómo va lo del Tesla? ¿Cuánto tiempo duró Para comprar ese carrazo? Bueno Esto si me han dado Le han dado dolor de cabeza El Tesla Un poco Porque la gente piensa Que yo puedo tenerle El carro Camillo de Vicencio Que lo tengo en Bogotá Que lo tengo en Medellín Creo que nadie asegura Un carro de esta aquí en Colombia Nadie lo asegura O sea Una aseguradora No se atreve a asegurar Un carro tan costoso Esta en Los Ángeles Lo tiene mi hijo Tenemos una empresa de carros allá Él tiene seis carros Yo tengo cuatro carros Hicimos un negocio Con ese carro Un denito Un dinero que él tenía Yo tengo un dinero Preguntamos Y compramos Esta nave Pero Ay Dios mío No ha sido dolor de cabeza Todos los medios de comunicación Viral Uno entra a TikTok Entra a Instagram El Tesla de Giovanni Ayala El Tesla de Giovanni Ayala ¿Pero lo va a traer a Colombia O lo va a dejar en Estados Unidos? O sea La primicia es traerlo Esa es la primicia ¿Cuánto cuesta traerlo? No, no, no O sea No es El tema económico Es el papeleo Tan impresionante Es una vaina loca Es mejor uno casarse Con una gringa Pero bueno Más o menos ¿Cuánto vale Tener un Tesla Aquí en Colombia? Ahí se los dejo Ahí se los dejo Porque es que Hay mucha gente Que piensa que Que es fácil Pero el trámite Es lo más complicado De acá Lo económico Se le da un manejo Venga, venga ¿Pasa los 500? No vamos a hablar de cifras Porque es que Si yo hablo de cifras La gente me agarró Ah no Este tipo tiene plata Para traerlo Pero es que Lleva trabajando Cuántos años En el mundo de la música Y por lo que Por lo que tengo entendido Es un artista muy ordenado Que ha venido manejando Muy bien sus finanzas Por supuesto Mira que yo Antes de Que Dios me diera la bendición Miré muchos espejos Y esos espejos Es cuando Dios le da Esa oportunidad A los artistas O bueno A varios escenarios Yo los veo O los vi Aquí Y ya los veo abajo ¿Por qué? Porque de una u otra forma No nos sorprendieron Aprovechar su momento Y miré ese espejo Negativo Para hacer lo positivo Para mí Entonces cuando viene Esta bendición De la música Yo comencé A hacer mi finca raíz En mi tierra En Villavicencio Y hace tres años Compré en un apartamento En Miami Y bueno Gracias a Dios La vida me ha sonradido Con la música La música no es Para toda la vida Entonces Queremos Tener en vida Aquí Mientras que Podemos aprovechar Una pensión Y esta pensión Que más Que la que tenemos Hoy por hoy Y cumplir con los caprichos Porque la plata Hay que disfrutarla en vida Ya después Ya que Siempre lo he hecho Con este nuevo proyecto De Sebastián Ayala Mi hijo Miguelito Ayala Mi hijo Y su amigo Giovanni Ayala Con esta nueva propuesta El primer tonto ¿Cómo está en las redes sociales Giovanni Ayala? Es muy fácil Giovanni Ayala Oficial Mi cuenta de Instagram Youtube Giovanni Ayala Oficial Muy bien Él es Giovanni Ayala Uno de los artistas Con más trayectoria En la música popular Que hoy nos dio Tres primicias Mi nombre es Yaco Bendición Se me cuidan